Nos ha llevado a sacar medidas extraordinarias de lo ordinario que veníamos realizando en la municipalidad para poder no solo combatir el COVID, sino que para poder cuidar de nuestra gente. Con la reapertura económica, el alcalde Miguel Pereira, en conferencia de prensa, dio a conocer una serie de medidas y programas para beneficiar a las familias afectadas por la pandemia en San Miguel. Componente de economía familiar, que lleva seis subcomponentes, que uno de ellos es el huertos urbanos, luego el otro es el paquete agrícola, luego las granjas comunitarias. Aceleramos la producción de gallinas para entregar las granjas comunitarias y que las personas se les entregan las 15 gallinas y puedan tener su propia proteína del huevo. Luego también tenemos la gestión de mercados. Aquí en la gestión de mercados, que es el segundo componente, también tuvimos la parte de la innovación. ¿En qué sentido? Creamos los mercados móviles. Luego tenemos también el otro componente que es de desarrollo económico. En este componente tenemos que vamos a continuar con las clases de formación virtuales para emprendedores. El tema, el componente de desarrollo social. Aquí, dentro de los programas de prevención de la violencia y la convivencia que tenemos, vamos a realizar la entrega de un kit lúdico y asistencia psicosocial virtual personalizada a la niñez con discapacidad. Una de las medidas anunciadas por el Edilmigueleño es la creación de una oficina de atención y asesoría de empleos, que consiste que de manera intermediaria la comuna logra recuperar algunos empleos. En la reunión que se estuve con los empresarios, aquí en el municipio, ellos me comentaban de que no pudieron sostener la planilla de muchos empleados. Y tuvieron que decirle que se iban a ir a su casa y que posteriormente iban a hacer un proceso de recontratación. Pero el proceso de recontratación va con base a cómo la empresa se vaya recuperando de su actividad económica. Entonces, en ese sentido, vamos a crear una oficina de orientación laboral para que la alcaldía municipal sea el intermediario con los empresarios de San Miguel para volver a reinstalar estos empleados, ya sea en las empresas donde trabajaban o en otras empresas donde puedan tener la apertura. El alcalde precisó que este año no hubo una buena recaudación fiscal. Pero eso no significa que se dejarán de dar las becas a los jóvenes para que continúen estudiando. Muchos jóvenes nos preguntan si con la crisis y la baja recaudación fiscal se va a seguir con entrega de becas. Y debo anunciarles que sí, vamos con el tema de las becas, vamos a mantener los becados y haciendo nuestro mayor esfuerzo a pesar de la crisis financiera. En cuanto a los espacios públicos en San Miguel, el alcalde recordó que estos continuarán cerrados, mientras se ve el comportamiento de las estadísticas del coronavirus. Los espacios públicos, nosotros estamos en un proceso ahorita de limpieza, de quitar la maleza y todo eso, y estamos reuniéndonos con una comisión de cultura y deportes para ver ese tema. Definitivamente los deportes colectivos van a quedar suspendidos para ver cómo evoluciona el proceso de la reapertura económica. Pero la próxima semana se aperturan los espacios públicos municipales para que la gente pueda realizar ejercicios individuales. Durante la conferencia el alcalde recalcó la importancia y los buenos beneficios que ha dejado el programa Huertos Urbanos, que en medio de la pandemia han sido exitosos. También anunció que se van a reparar las calles rurales. En el marco del programa Caminos de Oportunidades. Con imágenes de Cristian Jiménez, Fidel Hernández, Noticiero TVM.